Egipto fue uno de los más grandes imperios del mundo antiguo y a lo largo de los siglos se han ido descubriendo más elementos que nos hablan de la grandeza de aquel imperio inmensas construcciones que nos demuestran sus conocimientos en ingeniería y su riqueza y por el otro lado cuerpos momificados que nos hablan de sus más arraigadas creencias del mismo modo se descubrieron pergaminos textos que despertaban la ansiedad de miles de arqueólogos alrededor del mundo pues traducirlos significaría conocer a más profundidad el majestuoso imperio egipcio sin embargo la tarea se convirtió en un imposible no había forma de descifrar la compleja escritura y aquellos jeroglíficos se mantuvieron como un misterio a lo largo de los siglos pero en el año 1799 las cosas cambiaron pues soldados franceses del ejército de napoleón descubrieron una roca negra enterrada cerca de la ciudad de alejandría en la piedra había inscripciones en griego y en egipcio el descubrimiento atrajo la atención de cientos de arqueólogos y lingüistas alrededor del mundo numerosos estudiosos se enfocaron en intentar descifrar la escritura egipcia hasta que finalmente un francés de nombre Jean-François Champollion lo logró la compleja escritura egipcia fue descifrada y de la noche a la mañana se tenía una gran cantidad de piedras y pergaminos por traducir una de ellas fue de vital importancia para el pueblo judío se trata de la estela de Mernemta una piedra datada en el año de 1210 antes de la era cristiana en la que un faraón egipcio presumía su victoria sobre la casa de Israel el faraón escribió que el pueblo de Israel estaba yermo y sin semilla y aunque las palabras de aquel faraón no fueron precisamente amistosas el pueblo judío se alegró de la histórica traducción pues esta piedra se convirtió en el elemento más antiguo que menciona al pueblo de Israel así el hallazgo de lo que fue llamada la piedra roseta por los hombres de Napoleón permitió traducir los jeroglíficos y conocer más del imperio egipcio convirtiéndose este descubrimiento en un parteaguas para todos aquellos apasionados por entender mejor el pasado